Música Recuerde que usted nos puede ver en el mundo entero Telenor con D.O. Facebook, Telenor con D.O. Instagram Un saludo a mi hermano allá en New York, Andy Camilo A mis sobrines, a toda la familia allá Un saludo y un abrazo mío personal Nuestro hermano Andy Camilo El Michael Jordan De San Francisco, Macorís Le gusta el baquebora a Andy Andy es nosotros Nuestro hermano que nos apoyó Desde que empezamos la pandemia hace un año Estuvo presente ahí tanto Llamando, ayudando a los más necesitados Un abrazo, te quiero mucho Andy Mío personal Es parte del Kililín también Para los que no entienden Kililín Es la palabra que sustituyó el teteo Para que usted dé claro Vamos para allá un Kililín que hay Ya usted sabe lo que es Seguimos con más informaciones Y es Que el COVID-19 le ha dado duro A los famosos La pandemia COVID-19 sigue demostrando A la gente que todavía no se ha ido Y prueba de ello Es que varias figuras de la farándula local Y sus familiares han dado positivo al virus El merenguero Manny Cruz reveló hoy Que aunque los pulmones de su esposa Jerry Peguedo han mejorado un poco Ella continúa en un cuadro delicado de salud Por lo que pidió que continúen orando Fue el pasado martes Cuando Cruz hizo parte Hizo parte A sus seguidores De la situación en que atravesaba Su mujer Quien tuvo que entrar a cirugía de emergencia Donde realizaron una cesárea Y que gracias a Dios Todo salió bien Y la pequeña Montserrat Ha evolucionado perfectamente La periodista Diana Lora Informó que el COVID-19 llegó a su hogar Y que tanto ella como sus dos hijos Han dado positivo al virus Hasta el momento se encuentra bien Y los niños están asintomáticos Hace unos días La comunicadora Maricela Álvarez Quien trabaja con Lora También resultó positiva al virus Junto a su hija Por último La comunicadora dominicana Pamela Sued Reveló Que luego de varios días Sintiéndose mal de salud Y pensando que eran los efectos secundarios De la vacuna Que se aplicó la semana pasada En Estados Unidos Resulta que tiene el COVID-19 A través de un video Sued explicó Que desde hace varios días No se sentía en óptimas condiciones Luego de realizarse varias pruebas Salió positiva al virus Pamela Sued Se colocó la vacuna Pero que parece que lo tenía el COVID-19 Cuando se colocó la vacuna Porque si usted No, no Porque si usted se vacuna Usted no puede darle O le da el COVID-19 Pero no El grado O sea No presenta Pero se inyectan el COVID-19 Pero que decía No, no Estos muchachos saben mucho ¿Eh? No, es así No, sí La vacuna La vacuna La vacuna La vacuna La vacuna es para que no le dé tan fuerte Para que no peligre Para que el cuerpo lo asimile Ok Para crear los anticuerpos ¿Eh? Deben vacunarse, señores Vamos a hacer un llamado Todo aquel Que le toque su vacuna Tiene que hacerlo Tiene que vacunarse Por el bien de todos Y por el bien suyo Recuerda que su vida está primero Y la de su familia ¿Eh? Tiene que vacunarse Cuando le toque Ya si usted llevó a su abuelito Su abuelita Tiene que vacunarla O vacunarlo ¿Eh? ¿Esto de los famosos Que la gente Que Claro Claro Los famosos Han salido más afectados En Semana Santa Para acá Con el COVID-19 Hay personas también Que no lo publican Que se quedan callados Tranquilos en su casa Pero tienen el COVID-19 Porque seguro No le da duro Sí No, no Le da una gripecita Pero da duro Claro Y se quedan tranquilos En su casa Pero debemos Porque hay muchas personas Que creen que esto se ha ido Y no es así Debemos Mantennernos Vigilantes A lo que es El COVID-19 ¿Eh? Sí El presidente de salud pública También puede buscarme Para cualquier anuncio Porque Tú ves ¡Vacunate! ¡Oh! ¿Tú sabes cómo? ¿Eh? Porque papi Juan Estamos ya ¿Eh? Claro Un ginger De campaña de vacunas Un ginger Atención ¿Eh? 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 Atención salud pública Póngame a picotear Ahí a mí Vacúnate Que es Óyelo ahí Óyelo ahí Hola Yo soy papá tarima Te invito a que te pongas ¡Ah! Tu vacuna ¿No entiendes? Pero COVID-19 Protégete ¡Ya! ¿No entiendes? Salgamos juntos Salgamos juntos ¡Ay! Nos abrazamos Ahí nos enriamos Caigamos un niño Pero pongan a uno A picotear ¡Ah! ¡Hey! Ricardito Ten esto Atención Los publicitarios De salud pública En el motor mío ¡Atención a relaciones públicas! Luis Luis ¿El doctor? El doctor Luis Rosario Vamos a hacer un ginger Con papá tarima Para que los tígeres Se vacunen ¿Verdad? Vacunate 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 ¡Ah! Vacunate 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 ¡Ah! No quieren hacer nada Con uno De una vez pegado Un mes más El toque de queda Se mantiene Igual No igual Igual Se mantiene Hasta el 16 de mayo Lo dijo el comandante Nuestro hermano y amigo Luisito Luis Abinador La gente sigue con tu quililín Si La gente Coja el quililín Y eso Se avuelta En los barrios Vamos a seguir Igualito Ya Tú no Mi flaco Tú para que te salven Como yo estoy a pie 14 veces De camión Hola Para eso Que quiere Candajos Le tiró de aire Un día ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Flaco! ¡Eh! Que ese es nosotros Señores No usted está No porque Dino a ver para arriba No porque